Con la inauguración del Polideportivo del Colegio Nº 26, Gobernador Elías Adre, en la localidad de Concarán, quedó inaugurada la tercera edición de los Juegos Deportivos Intercolegiales. Estamos comenzando la tercera edición, el tercer año de los intercolegiales. Ustedes piensen que en todo el sistema educativo de San Luis, entre el Jardín de Infantes, Primario y Secundario, son 120.000 niños. En el primer año participaron 55.000 niños y adolescentes, casi la mitad. El segundo año, el año pasado, 2013, participaron 80.000. Y este año, por supuesto, aspiramos a superar ese número, máxima participación. Y lo estamos lanzando desde aquí, desde Concarán, porque primero estamos inaugurando este polideportivo que fue el premio a la Copa Challenger, al ganador, la Escuela 26 de aquí de Concarán, en donde el premio era un polideportivo nuevo. También estamos construyendo otros polideportivos aquí en Merlo. Se acuerdan ustedes que también se premió la participación y otros playones deportivos en el interior de la provincia. Y en el 2013, nuevamente esta escuela, número 26 de Concarán, ganó nuevamente los intercolegiales. Y bueno, le correspondía otro polideportivo, no podía ser otro polideportivo. Y ustedes decidieron que sea un natatorio moderno, climatizado, cubierto, como corresponde, a Concarán y a esta comunidad. Va a ser la tercera pileta climatizada de las escuelas públicas de la provincia de San Luis. Una está en Merlo, en la Escuela Santiago Beso, otra está en el Volcán, que la pusimos en valor hace poco, y la tercera va a ser de aquí, aquí en Concarán. Y yo les pido que tanto este polideportivo con lo que va a ser la futura pileta climatizada, la abran también a la comunidad. Lo importante es abrirle a la comunidad y a la región. También hemos firmado decretos que significan todos los premios del año 2013 a otras escuelas de la provincia. Nos falta firmar un decreto de la adecuación de un predio deportivo para la Escuela de Nueva Galia, porque había un problema con los terrenos, donde lo íbamos a construir y ahora están subsanados. Así que prontito, en los próximos días, les digo a los chicos de Nueva Galia y a la escuela que también vamos a cumplir con ellos. Entre otras figuras del deporte invitadas, estuvieron presentes el exjugador de River, Ariel Ortega, y el exjugador de Boca, Roberto Abundancieri. Un gusto estar acá de nuevo con Salvi, muchísimas gracias al ordenador por invitarme de nuevo. La verdad que quiero felicitar al colegio, porque bueno, sé que es el segundo año que ganan el torneo, así que bueno, que lo disfruten. Que sigan practicando deporte, fútbol, rugby, lo que sea, pero que practiquen deporte. Principalmente es una alegría estar acá. Me da mucha alegría de verlos todos juntos, de ver toda esta ceremonia que es muy importante, no solamente para San Luis, sino para todo el deporte argentino. Y nada, qué consejo les puedo dar yo si el respeto que hay acá ya lo sabrán, porque tienen profesores bastante importantes. Porque hay escuelas de buena educación en lo deportivo y en todo. Así que, que se diviertan, que jueguen al fútbol, al jambo, cualquier deporte que les guste esa disciplina, que lo hagan con la mayor dedicatoria. Y bueno, que se respeten uno con el otro. Así todos seamos un poco más unidos y que el deporte siga siempre adelante. Gracias. 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 Gracias.